Buenos, buenos días mi gente, buenos días, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a estar haciéndole unos pancakes, ok, vamos a hacerlo en la plancha, ok, así que vamos, yo voy a utilizar aquí vainilla, baking powder, una taza de harina regular, harina de todo uso, una taza de harina de pancake, un tercio de leche, dos huevos, vainilla y una cucharita de baking powder y una de vainilla, así que vamos, primeramente vamos a poner lo que son los huevos en el blender y por aquí, por aquí voy a poner una pizca de sal a la harina y también le voy a añadir lo que es media cucharita de baking powder, media nada más, ok, y vamos a añadir lo que es la vainilla y la leche, vamos a ponerla por aquí y la vainilla, y también, una cucharita de vainilla, y también, una cucharita de vainilla, voy a utilizar dos guineos, porque estos pancakes son de guineo, vamos a ponerle los dos guineos, y vamos a ponerle, bueno, aquí vamos a ponerle, perdónenme, que no tengo enchuflado, vamos a ponerle, vamos a ponerle, la harina de pancake, y la harina de frigo, va a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle vamos a ayudarnos con la cucharita, aparte del tercio de leche que le puse, de leche regular de vaca tengo otro te sacó otro tercio más porque puede ser que lo necesite porque no quiero que me queden tienen que quedar más o menos así que tengo aparte del tercio que le eche tengo más así que vamos a ponerse poco a poco vamos a ayudarnos ya yo estoy calentando el gris mira que te queme ahí vamos a dar Y ya está listo, ya. Como verán, tiene una consistencia. ¿Ok? Recuerden que no puede quedar muy aguado. Así que vamos a poner mantequilla a lo que es el... Voy a ponerle un poquito de mantequilla. Voy a poner los panqueños. Yo lo tengo en 250. Vamos por aquí. Vamos. Voy a ponerle un poquito por acá. Te va a quedar un poquito grande. Te va a quedar un poquito. ¿Ok? De que... Vamos a ponerle mantequilla para que no quiero que se me vaya a pegar. Lo bajo a 200. Y esperamos. Cuando ya empiecen a hacerse las burbujitas y entonces lo volteamos. Ok, que ya regreso. Bueno. Ya. Vamos a voltearlo. Me está ayudando con esto. ¿Ok? Sin tocarlo. ¿Ok? No. Eso no se le puede dar para apretarlo para abajo. ¿Por qué? Porque lo que viene pasando es... Mane un poquito más de mantequilla. No quiero que se me vaya el gris. Ya. Perdón. ¿Ok? Y este vamos a... Vamos a dejarlo también. ¿Ok? Vamos a dejarlos así. No se pueden tocar. ¿Ok? Si usted se pone a darle para abajo, a darle para abajo, lo que hace es una tortilla. En cambio, si usted lo deja así, suavecito. Así. Ellos lo que va a ir haciéndose como un bizcochado. Como a bizcochado. ¿Ok? Y es así que tiene que estar. ¿Ok? Así. Vean que lindo están quedando. Vamos a dejarlo por lo menos dos minutitos así. Cosa que... Cocine lo que es la harina. ¿Ok? Así que ya. Casi regresamos. ¿Ok? Bueno. Aquí estamos de regreso. Como verán, ya esto está. Usted le pone el dedito y sube para arriba. ¿Ve? Quiere decir... Salud. Salud. Quiere decir que ya está. Cuando usted le pone el dedito y sube para arriba. Así que vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo por aquí. Como ustedes verán, miren el colosito que cogió. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle este por aquí. Y este por aquí. ¿Ok? Así que... Eh... Vamos... A ponerle... A ponerle... Lo que es... El sirop. ¿Ok? De pancake. Vamos a ponerle... Sirop de pancake. Bueno. Ahora vamos a ponerle lo que es el sirop de pancake. ¿Ok? Como usted guste. Y... Le vamos a poner... Unas lebanadas de... Guineo. ¿Ok? Así que... Aquí está... Lo que es el pancake... De... Guineo. ¿Ok? Así que... Espero que les haya gustado el video. Que lo hagan. Porque yo sé que a los niños les va a encantar. Así que los veo en mi próximo video. Si Dios lo permite. Dios me los bendiga. Bye, bye.